Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector adícola de esta semana. El Senacica reportó brotes de influenza aviar en 44 granjas de Coahuila y Durango, lo que llevó al sacrificio de más de 730.000 aves. Aseguraron que dichas explotaciones se encuentran bajo cuarentena para evitar la propagación del virus. De acuerdo con datos de la FAO, al cierre de abril, la cotización internacional de productos cárnicos cifró con un costo 2% por encima de lo anotado en marzo. El encarecimiento del pollo se derivó de brotes de influenza aviar en las principales regiones exportadoras. El USDA reportó que a causa de los brotes de influenza aviar en Estados Unidos, hasta el 7 de mayo se han sacrificado más de 37 millones de aves. Actualmente, el virus se tiene presencia en 34 estados, afectando más de 170 granjas comerciales y al menos 120 de traspatio. En abril, el precio de los productos pecuarios de la canasta básica se alzó en casi 10% respecto a 2021, fijando un costo promedio de 87 pesos por kilogramo. Para el pollo, el incremento reportado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas fue de 13% para cerrar en casi 81 pesos por kilo. El GCMA reportó que en el primer trimestre del año, las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas cayeron casi 3%, sin embargo, el incremento de 16% en su valor derivó en egresos por el orden de los 4.000 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.